¡Preparado! ¡Listo Pablo Ruiz! Entonces para el cero kilómetro, esto para Adriana Mamoliti de Lanús. ¡Preparado! ¿Listo Pablo? ¡Listo! ¡Pablo ya! A ver, vamos. ¡Va Pablo Ruiz! ¡No ve nada! ¡No ve nada! ¡No ve nada! ¡Fijate! ¡Mirá! ¡No ve nada Pablo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Eso Pablo! ¡Eso Pablo! ¡Avanza! ¡Tiene un minuto! ¡Ahí está Pablo! ¡Es el Pablo Ruiz! ¡Vamos, vamos sin miedo! ¡Tiene que ir al auto cero kilómetro! ¡Abrir la puerta! ¡Ahí Pablo! ¡Ahí Pablo! ¡Ahí está! ¡Pero es karateka Pablo! ¡Dale! ¡Sí Pablo! ¡Ojo el tiempo eh! ¡Pablo el auto! ¡Pablo el auto! ¡Ahí guarda Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso Pablo! ¡Pablo! ¡Pero mirá que no! ¡Pablo no lo puedo ayudar! ¡Ahí está guarda! ¡Ahí está buscando el auto! ¡Oy, oy, oy! ¡No! ¡Le va a meter un... ¡Un saberazo a alguien en el bajo! ¡A ver! ¡Esperá! ¡Ahí no! ¡Pablo! ¡Ahí está! ¡Pegá la vuelta! ¡Sí! ¡No le puedo decir! ¡Pegá la vuelta! ¡Eso! ¡Dale Pablo! ¡Ahora que mirá! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Dale Pablo! ¡Dale! ¡Pablo! ¡Dale! ¡Pablo! ¡Claro! ¡Es el auto cero kilómetro! ¡Veinte! 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 ¡Pablo! ¡Veinte! 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 ¡V